Pues nada, este es el décimo año que estamos aquí de nuevo y pues como siempre tenemos que darle la oportunidad a los mayores de que conozcan las nuevas tecnologías y más hoy en día. Este año, pues como siempre, vienen personas con conocimiento y otras que empiezan desde cero, que no saben nada, nunca han cogido un ordenador. Pues nada, aquí estamos para iniciarlos a todos ellos y perfeccionar sus conocimientos. Tenemos una monitora que se preocupa mucho y enseña mucho y yo la verdad que estoy muy satisfecho, por eso he repetido, para repasar todo lo que hemos aprendido en el otro curso anterior. Prácticamente he aprendido sola, no he ido nunca a ningún curso y fíjate, esto está aquí puesto hace ya unos cuantos años y yo vivo en la puerta de al lado y nunca se me había ocurrido y he dejado de trabajar hace unos meses y dije, pues mira, una opción para empezar a hacer cositas nuevas.